Aguas Santa Fecinas informa a los usuarios que durante la madrugada de este miércoles 29, a partir de las 0 y hasta las 3, se interrumpirá el suministro de agua potable. El motivo es la concreción de trabajos impostergables de mantenimiento en los tableros de energía de la Toma Hernández de captación de agua del Riacho Santa Fe. En la madrugada de este miércoles, entre la medianoche, entre las 0 y las 3 horas, va a haber una interrupción en la provisión del servicio a todo el radio servidor de la ciudad para concretar estas tareas. Simultáneamente se va a aprovechar para también hacer la renovación de dos válvulas de canerías primarias de la red, Facundo Subiría e Iturraspe, y en 4 de enero Iturraspe, que son tres frentes de trabajo que se van a desarrollar en forma simultánea. En este caso, la renovación de estas válvulas va a comprender la zona noroeste, donde puede registrarse baja de presión del suministro hasta las 6 horas, y como mencionaba, siempre que nosotros trabajamos sobre la red y modificamos la presurización de la misma, pueden originarse, como advertimos, episodios de turbidad, para lo cual la empresa también va a ser purgado de la red, y estos trabajos, vale mencionar, se desarrollan en horario nocturno precisamente para minimizar las molestias, pero aquellos usuarios que detecten este episodio tienen que dejar circular el agua hasta tanto recuperar sus características habituales. Bueno, ¿qué recomendaciones le damos a las personas vinculadas con el tema de esta bajante tan pronunciada del río? Desde varios lugares hablan de que el agua no es potable, o no es incolora, tiene algún color puntual, ¿perjudica la salud esto? No, no, nosotros tenemos, como decía, trabajos que se desarrollan permanentemente de mantenimiento en la red, trabajos de reparación de distinta escala, a veces bien sectorizados, u otros de mayor escala, como lo que estamos anunciando en esta oportunidad, que pueden generar estos episodios, como siempre advertimos, que no representan ningún riesgo. La bajante, en todo caso, lo que sí exige es mayor esfuerzo de parte de las instalaciones que tenemos en las dos tomas de captación, por eso estas tareas, por ejemplo, que se van a desarrollar en la toma Hernández en la madrugada de este miércoles, y también apelamos, como siempre, ya desde hace un año y medio, que la empresa viene asegurando la continuidad y sosteniendo la prestación de servicios de parte de los usuarios, ahora que se avecinan las más altas temperaturas, a ser un uso prudente, solidario, responsable de un servicio escaso, que todos tenemos que valorar y aprovechar inteligentemente.